Ahora sí, dejamos en suspenso una competencia más. Ahí tenemos de lado a Azul Noé, de lado a Naranja tenemos a Leo. Vamos a ver qué tal les va a los chicos en esta competencia. Una competencia otra vez de fuerza, donde los chicos van a tener que ver quién logra quitar ese listón. Ahora sí, arrancamos en 3, 2, 1. ¡Cómate! Arrancón, vamos a ver. Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Ambos quitan listón, pero creo que hay alguien que lo quita por mí. Vamos a ver las repeticiones ahorita en pantalla. Vamos a ver quién logra hacer ese Arrancón. Y producción me está informando que este duelo es de color naranja. ¡Noranja! Muy bien, muy bien. Siguiente duelo es Leona versus Maela. Bueno, chicas. Bueno, bueno, chicas. Vamos a ver cómo les va a la... ¿Están preparadas? ¿Listas? ¿Dispuestas? ¿A esa lista sí? ¿La extrañaba Leona? ¿La extrañaba Leona? ¿Anaila? Sí, dice. Vamos a ver, arrancamos, chicas, en 3, 2, 1. ¡Cómbate! ¡Cómbate! Se preparan, empiezan a moverse. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Vale, baila muy bien! Hasta con un bailecito. A ver, a ver. ¿Noranja, te gustó el baile dedicado a ti de La Leona? No, pues, ni me llamó la atención. Me parece ridículo. ¡Ay, ridículo, ridículo, ridículo! ¡Ridículo! Dijo que tu baile es ridículo. No la escuché, no la escuché. Ah, ¿eh? Que tu baile es ridículo. ¡Ay, ya la quiero ver a ella también festejar cuando gane, si es que gane! ¡Uy! ¡Uy! Ahí está, nos vamos con una pareja más. Edgar y Jordi. ¡Ay, ay, ay! Estos dos chicos que de verdad causó polémica hoy al iniciar el programa. Bueno, veis, una vez más se van a enfrentar estos dos chicos. ¡Se ríe, Jordi! Guatemala. ¡Arrancamos en tres, dos, uno, combate! Se empiezan a ver, empiezan ahí a tetear, ¿qué dice por aquí o por allá? Es la aquia. Vamos a ver, vamos a ver. La técnica, la técnica es distraerlo mientras que el otro, para que no se ría. Vamos a ver. ¡Ay, ay! ¡Uy, las manitas! ¡Uy, las manitas! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí voy, ahí voy, papá! Está interesante. Juego de manos es de villano, juego de manos es de villano, decía de maestra. ¡Uy! Vamos a ver las repeticiones, ¿no? Vamos a ver las repeticiones. Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí estaban, haciéndolo en juego de manos y de repente vi una manita por ahí y listones hacia arriba y al parecer producción nos está informando que este punto es de color... ¡Naranja! Hasta el momento, dos naranjas, una azul. Siguiente pareja. Marianela Rodríguez contra Stephanie Lagarsa Soto. Muy bien, chicas. Las chicas ya están preparadas. Están riendo. Está pasando bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo les va a estas dos chicas, pero eso lo vamos a descubrir después de este corte. Ya regresamos aquí a Combate Internacional. ¡Es bacán! ¡Combate Internacional es bacán! En manos de estas chicas. De un lado, Stephanie Soto, del otro lado, Marianela Rodríguez. Chicas, listas, arrancamos en tres, dos, uno... ¡Combate! Vamos a ver. El ánimo está al cien. Vamos a ver quién logra quitarle primero... ¡Ay, vienen los chicos! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a ver las repeticiones. Ahí estamos las chicas, estamos los chicos también eufóricos, gritando por sus compañeras. Y ahí vemos las manitos hacia arriba, lo que significa que ya tenemos el punto y es de color... ¡Azul! Stephanie como que sintió que lo tenía y lo levantó, pero no tenía nada. Bueno, una última pareja para definir a Ranchón. Así es. Gonzalo y César. ¡Ay, César en la competencia, pero ya! Esto está así. Si Gonzalo gana... ¡Ay, te parece a León! Si César gana, le da la victoria al equipo naranja de la noche. ¡Vamos a ver, vamos a ver! Bueno, los chicos se preparan. Y eso empieza en tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Etreme, treme! ¡Otreme, treme, treme, treme! Bueno, ve, se están viendo, se empiezan a tentear. Le dice por aquí, por allá, que va a ser argentino guatemalteco. En este momento, César, Gonzalo, se empiezan a acercar. Le dice tú o tú, la agarra la mano. Le dice por acá, se agarra. No se tiene que agarrar, chicos, no es baile. A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡No se deja, César! ¡Uy, no se deja, Gonzalo! ¡Poco, Gonzalo! ¡Ahí están! ¡Uy! ¡Por poquito, porque la quitó! Mira, yo... ¡Por poquito! Yo no sé, porque mira, yo no sé si se quitaron al mismo tiempo, pero se cayó el stone. Ahí vamos a ver la repetición. Lástima, hombre, pero adiós. Me despido de ti, me voy. Bueno, en este momento... Ay, produción, ¿qué dice? ¿Qué dice, produción? Vamos a ver, estamos esperando la confirmación para saber... Otra, dicen los chicos. Ahí vamos a ver una vez más. Ahí está en pantalla. Miren, ambos logran quitar el listón, no sé si al mismo tiempo. Ahí está. Pero Gonzalo levantó las manos. A ver, chicos, me indica producción que el juego consiste en quitar el listón sin que se caiga. Así que... Es punto azul. Por lo tanto, Arranchón es de color... ¡Azul! Gonzalo, me estabas comiendo con los rojos. Bueno, y de esa manera, esta noche queda empatada. Señoras y señores, un empate, cuatro competencias. Dos azules, dos naranjas. La noche quedó 800 a 800. Nos vemos mañana. ¡Feliz noche! ¡Colorín colorado de esta noche! ¡Feliz noche, Guatemala! ¡A los hermanos!